... ... ... ... ... ... ... Magia, directora de la agencia cubana del Rato. Y estamos acostumbrados a que haya crítica o haya discusión, foros de discusión en torno a nuestros ideales políticos. Y es común que, obvio que después de venir acá, tocar en Miami, pues allá me van a coger y me van a caer encima. Pero no importa, entonces. Y allí yo tengo muchos amigos también, de hecho que son de aquí, cubanos que quiero mucho y me respetan, me respetan mis pensamientos. O sea, estamos conscientes de que eso va a pasar, pero a nosotros nos da igual, tú sabes. Buenas tardes. Y yo vengo a nombre de los músicos cubanos, del premio Barro. Todos los géneros de la música cubana, deteniendo el patrimonio, pero también dando un espacio a los jóvenes creadores. Pero luego de esto yo creo que se les va a quitar el miedo y la cagazón y van a empezar a venir, porque yo creo que es importante. Es bien importante que vengan aquí a tocar y ya, que toquen, que aprendan y que se quiten todos esos misterios. Empiecen a sacar los misterios y empiecen a conocer, aprender y establecer conexiones. El concepto de la música. Y lo de Juana me ha parecido espectacular en el sentido de que trabajamos muchas veces.